Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio. Nos dan dos vectores U y W en el espacio en R3. Nos definen el vector 0 y nos preguntan ¿Es cierto que el producto triple de U, W y el 0 es 0? Pues vamos a ver. Entonces vamos a empezar por poner el producto triple U, W, el vector 0. Y como es cíclico, el producto triple, esto es igual a W, 0 y U. Recuerden que está en el mismo orden, nomás lo pasamos la U para atrás. Y también esto es igual a, ahora vamos a pasar la W para atrás, entonces me queda el vector 0, U y W. Entonces, ¿quién es esto? Bueno, esto es el producto punto del vector 0 con el producto cruz entre U y W. Ahora, nosotros sabemos que siempre que hacemos producto punto con 0, pues vamos a tener 0. Entonces, si nos preguntan, ¿es cierto que el producto triple de cualquiera dos vectores y el 0 es 0? La respuesta es ejercicio 2. Calcule el volumen del paralelepípedo definido por U, V y W. Y nos dan dos incisos, el A y el B. Para cada inciso tenemos V y W. Vamos a empezar con el primero. Entonces, yo sé que el volumen lo puedo calcular con el valor absoluto del producto triple. Entonces, el primer paso sería calcular el producto triple. Entonces, el producto triple de V y W es el determinante de la matriz con los renglones U, V y W. Entonces, aquí está el primero U. Ahora sigue V, 4, 3, 1 y W, menos 3, menos 5 y menos 2. Muy bien. ¿Cómo saco el determinante? Entonces, voy a utilizar el menos 1, menos 1, que multiplica el determinante de esta matriz. Entonces, es 3 por menos 2, menos 6, menos, menos 5 por 1, menos 5. Muy bien. Al siguiente le toca signo negativo. Entonces, le pongo aquí su menos y aquí su menos. Y es un 2. Y voy a sacar el determinante de la matriz que me definen estas dos columnitas. Entonces, es menos 2, que multiplica 4 por menos 2, menos 8. menos, menos 3, por 1, menos 3. El siguiente le toca positivo. Y es un 1. Y me va a multiplicar al determinante. Uy. Uy. Ajá. Es el 1 y al determinante de esta matriz. Entonces, es 4 por menos 5, menos 20. menos, menos 3, por 3, menos 9. Y listo. Vamos a hacer las cuentillas. Entonces, es menos 1, que multiplica a menos 6, menos menos 5. O sea, menos 6 más 5, me queda menos 1. Luego es menos 2, que multiplica a menos 8, menos menos 3. O sea, menos 8 más 3, menos 5. Más 1, que multiplica a menos 20, menos menos 9. O sea, menos 20 más 9, menos 11. Y, ¿quién es esto? Menos por menos, más. 1 por 1, 1. Menos por menos, más. 2 por 5, 10. Y, más por menos, menos. 1 por 11, 11. Ahora, 1 más 10, 11 menos 11, 0. Entonces, el volumen de este parámetro de epípedo es 0. El volumen del parámetro de epípedo definido por u, v y w es 0. Listo. Sí, lo dije como 80 veces. ¡Qué pena! Muy bien. Ahora, para el siguiente. Lo que hay que hacer es lo mismo. Entonces, empezamos por el producto triple. 1, v, w, y pues bueno, voy a poner mi determinante. Mi primer vector es u, menos 1, 2, 1. El siguiente es b, 4, 3, 1. Y el tercero es w, menos 3, menos 5, 0. Muy bien. Y hacemos las cuentas. Entonces, es menos 1, ¿sí? Es este número de aquí, que multiplica a esta matriz, al determinante de esa matriz. Entonces, es 3 por 0, 0, menos, menos 5 por 1, menos 5. Al siguiente le toca, este era positivo, este negativo, y esto va a ser positivo. Entonces, le toca menos al 2, ¿sí? Y va a multiplicar al determinante de estas dos columnas. Muy bien. Entonces, es 4 por 0, 0, menos, menos 3 por 1, menos 3. Y ahora me voy a pasar a... Ay, ¿qué onda con ese 3? Al último... Ajá, a este. Y va a ser el determinante de esta matriz. Entonces, es 1 que multiplica 4 por menos 5, menos 20. A menos, menos 3 por 3, menos 9. Y otra vez, hacer cuentitas. Entonces, ¿cuánto es esto? Es menos 1, que multiplica 0, menos, menos 5, o sea, 5. Menos 2, que multiplica 0, menos, menos 3. Este de aquí es 3. Más 1, que multiplica menos 20, menos, menos 9, o sea, otra vez, menos 11. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuánto es esto? Menos 1 por 5, menos 5, menos 2 por 3, menos 6. Y 1 por menos 11, menos 11. Entonces, esto es... Menos 5, menos 6, menos 11, menos 11, menos 22. Entonces, el volumen... que está delimitado por los vectores U, V y W, es el valor absoluto de menos 22, es decir, 22. Y bueno, vamos a ponerles unidades cúbicas, porque es volumen. Pregunta número 3. ¿Qué significa que el producto triple sea igual a 0? Bueno, entonces, sabemos que el producto triple de U, V y W nos da... Bueno, que el valor absoluto del producto triple nos da el volumen para el epípedo que forman U, V y W. ¿Sí? Ahora, si esto es igual a 0, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a hacer nuestro dibujito de V y W, ¿sí? Sí, qué difícil es elegir un color, ¿verdad? Entonces, aquí tengo tres vectores. Que este sea U, V y W, ¿ok? Muy bien. Entonces, que este volumen sea 0, quiere decir que... Antes de hacer nuestro dibujito, vamos a recurrir a la fórmula de volumen. Yo sé que el volumen es igual a área de la base por altura. Si esto es igual a 0, como son números reales, el área de la base es un número real, la altura es un número real, son dos cosas que al multiplicarlas a 0, algunas de las dos son 0. Entonces, o V es 0, o bien H es 0. Vamos a ver qué pasa en cada caso. Si el área de la base es 0, ¿qué quiere decir? Entonces, si esta base, si esta área es 0, quiere decir que realmente yo no tengo aquí ningún espacio. Lo que quiere decir es que solo puedo tener o bien una línea, porque una línea no tenía área, o un punto. Sí, pero no tengo dos cosas que me generen algún grosor, por así decirlo. Lo que quiere decir es que este vector realmente no está aquí, sino está donde mismo que el otro. Eso quiere decir que son los vectores que forman la base. Vamos a ponerle forman entre comitas. Recuerden que son los vectores que forman la base. Entonces, si son los vectores que forman la base. Entonces, si son los vectores que forman la base. Recuerden que si son linealmente independientes, pues entonces justamente no, me generan a lo más horaria. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Si la altura es 0, entonces la altura es 0, quizá lo primero que tengan ganas de decir es, pues bueno, es porque W es 0, pero no necesariamente. ¿Qué tal que W no es 0, pero vive en este mismo plano? Bueno, o sea, es un punto aquí dentro, ¿sí? Entonces, si es lo que pasa eso, pues la altura sería 0. Y lo que tendríamos es que W, bueno, no W, sino el vector que determina la altura está dentro del espacio que generan U y B, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es LI, ¿no? Es, perdón, linealmente dependiente con los otros dos. Entonces, para cualquiera de las opciones, tanto que B sea 0 como que H sea 0, la respuesta es que, lo que significa es que U, V y W son linealmente dependientes. Y por fin hemos terminado.